El Cholula Es el Grupo Cucuy Que se abra la rueda No, no, no El Más de todos El Dice Seños Vélez Tomás San José Carpindelos El Rambo Tomás Jimmys El Dice Vamos a hablar Vamos a gozar Suena más el gol Oye más el gol Somos como el frijol y maíz Siempre reconocidos por todo el país El C. Mario Bellaco Romero Mar Pequeñito Brian Donde lo manda San Luisito Sesma Siempre más el gol El Dice El Chamato Chegamos nos reportamos Allen Mister Sofato Debe Pequeña Kiberling Marco Esnecomanía Blue Mario Fernías Fantasma Somor Luis No, no, no Más de todos Más de todos Más de todos Más de todos Sonido desconocido, su majestad, desconocido, suscríbete, Máservato TV, familia Máserva, Rigo, Papa la hermosa, el amor chamaco Mauro, Mario de la Chepotla, para el famoso Diego, aquí siempre Máservoy, ¿Qué dice? Y este es, Alfredo Pérez, en acción, mira que bonito se baila, Juanques de Santanita, ¿Qué dice? Que no alcanzable, la banda que rifa, famoso Simix, que muy chico enlace, Mario Muñoz, a la niña del barrio, Mario Fer, niña Fantasma, a la sale niña de cuidado, Marmelita, niña de cristal, para José, peluches de pensada, Alfredo Pérez, en acción, suena bonito, el ratón Zamor Mari, el chamaco de Enrique, Alec Cruz, Ken Giovanni, Tres Bosques, Cruzito, toda la gente de Santanita, Jersey, Ayoko, va para Luis, y dice, Alfredo Pérez, en acción, Oye, que se ve, de lado a lado, de esquina a esquina, oye, más hermosa, escucha de maravilla, Black Scorpions, Román Rosetti, Chukino y Dos, para Galvin, toda la vida, y una, no, 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 Rigo, publicidad en el que más hermoso, y Andi Soca, el sonido, eligma internacional, suena bonito, todos los tiernos, y este es, la banda de Chambultepec, San Juanito, Bosques de Santanita, Marcos de Necomanía Plus, Giovanni Travizas, Morempi, Cumbia, el Rosegarra, Ayla, Gosa, Gosa, Oye, niños más de dos, son AKT, el Drosgast, el Trike, el Icce, vamos a bajar, para Pitufo, Bebina, Balomo Diablo, Alto Conejo, toda la gente de Guerrero, Zapuca, y los Cristian, no, no, hay la goza, hay la paz, y el bueno, Médicos, y el bueno bonito, esta noche, Más el Boy, guarda el 3 de mayo, los chicos del barrio, Vallejón del Escándalo, para el famoso Robin Hood, zona 46 poniente, bueno Más el Boy, escucha, esto, esto, ¿qué dice? esto se baila jalando, y el Chicano y Nimoy, solo para Mollegas, es el Crazy Plus, otros jugosos del Valle, siempre pasa el gol, llegaron jugosos del Valle, dice, y dice, Master Gold, de Alfredo Vélez, y esta es una más, del Impactante Mayor, una negra Tomasa, el Grupo Jujuy, y el Impactante, vamos a bailar, Guarqués de Santanita, y el Gustavo de Puebla, Mr. Rubato, TV, todo lo saténico, sonido Yaco, y el Nacía Silverio, toda la botota San Luisito, el Cruy, y el Cruy, y el Cruy, esto es para que lo baile, vamos a bailar, la que representa, el Gizarre, y el Cierci, Máser Boy, sonido Timbali, los Quicks, el Boladino, Máser Boy, los Quintos Somoranita, todos Angelitos Luqui Huepa, el Pequeño Gay, Ramos Payasos, para Giovanni, familia Máser Boy, Máser Boy. Máser Boy.